Hembra mejorada de Perú, parto de 7 críos, también esta hembra da la luz antes de ayer 7 críos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son todos sus críos, todavía ni una se le ha muerto. La leche nutricuda es la más nutritiva con un 11% de proteína, con una buena alimentación proteica también, las que puede amantar hasta 3 semanas, ideal es que va a amantar en unos 10-15 días para preservar la madre. Aquí están las 7 críos de amamantado, en estos casos no es posible poner una mala alimentación para que puedan ayudar a amamantar, a pesar de eso normalmente las crías prefieren que su mamá la mamá.